Vamos, que está ahí Juanjo, ¿no? Sí, Juanjo, adelante. Te vemos, te oímos. Bueno, estamos con Gustavo Mosa, compañeros, para poder conversar con él, con el directivo tricolor, a ver qué dejó el partido clásico. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Obviamente que todavía tratando de digerir lo que vivimos el viernes, que para mí es inaceptable, y por lo tanto, con esa bronca que te deja un clásico que pudo haber sido nuestro. ¿La bronca está en la jugada del penal o en algo más? No, básicamente en esa jugada del penal, que es acumulativa de todo este tiempo que Nacional no tiene penales en clásicos, ya cumplimos 8 años, y más de 10 penales existentes que no se cobraron, y este fue uno más. Veníamos de un verano con 3 que no se cobraron, que fuimos a hablar con el colegio, en fin, un montón de cosas que es acumulativo esto, no es puntualmente esto que lo es porque es muy importante, sino adicionalmente porque es acumulativo. ¿La principal molestia está, como decían algunos de los compañeros, quizás con la parte del VAR y no tanto con De Armas el árbitro, o es un conjunto? ¿Cómo lo tomás vos? Bueno, yo creo que es un conjunto porque es el grupo, obviamente De Armas tomó una decisión con algo que creyó ver y nadie lo ayudó, sabiendo que el VAR es una herramienta para ayudar al árbitro, no lo ayudó cuando además lo dice claramente, juega balón, algo que no sucedió. Entonces tomó una decisión con información errónea, y cualquier ser humano que tenga información errónea toma malas decisiones. Compañero, los escucha Gustavo Amosa para que puedan charlar con él. Bueno, ¿estás de acuerdo con Popovich? Tanto que a veces lo has criticado, Gustavo. Increíble, 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 pero sí, pero sí, estamos de acuerdo con Popovich. Y eso que nunca hablamos. Bueno, ¿no lo conociste? ¿Nunca estabas con él? No sé, me conoce tanto y nunca hablé contigo. No, discusiones de fútbol, discusiones de fútbol, absolutamente, absolutamente. ¿Sabés qué? Habló mucho Gabriel sobre todo esto, y explico para él que el error acá grosero, o más concreto, más contundente, es el que tiene el VAR, por cómo no lo invita a revisar. Vos escuchaste el audio del VAR y ¿qué hiciste cuando lo escuchaste y qué te pareció? Bueno, acá hay varios puntos. Primero que nada, que toman una decisión que parece que es en conjunto, pero sin embargo la toman con información diferente. O sea, Matías de Armas toma la decisión de que no es penal porque cree que Mayada toca el balón, y Antonio García entiende que no hay penal porque no hay golpe. Además dice, no hay golpe, una cosa increíble, dice, no hay golpe, arrastra el pie. Entonces, con información diferente sacan la misma conclusión, pero si vos analizás las dos cosas y las juntás, llegás a la conclusión de que es penal, porque no la toca Mayada, por lo tanto que la toca es el delantero nacional, y así lo confirma Antonio García, y Antonio García dice que hay golpe que no ve Matías de Armas. Entonces, si sumás, hay golpe y la tocó el de Nacional, es penal. Punto. O sea que la conclusión es una conclusión errónea porque no está tomada en conjunto, porque no trabajaron en conjunto, porque el VAR debió ayudar a Matías, debió darle información que Matías no vio, y la información que manejaba Matías quedó claro en el VAR que era errónea. Entonces, creo que era muy sencillo de resolver esto, diciéndole, Matías, mirá que Mayada no le pegó a la pelota. Entonces, con esa nueva información, seguramente Matías de Armas por lo menos hubiera querido verla. Eso es lo que yo creo. Y lo extraño de todo también es que Matías le dice al VAR, le dice a Antonio, jugó balón, Antonio, jugó balón, Antonio, le informa lo que está viendo. Entonces, Antonio le tiene que contestar eso, le tiene que decir, no, no Matías, no jugó balón. Y sin embargo, le va por otro lado, le dice que no hay golpe, información errónea, que arrastra el pie. Información errónea, arrastrar el pie. Para mí, claramente, Carneiro lo que hace es abrir el pie para traer la pelota de atrás hacia adelante para poder pegarle de zurda. Y acá te digo otra cosa que me preocupa muchísimo, porque tuve la oportunidad de hablar con Rapalini en Venezuela cuando jugamos contra Metropolitano. El conocimiento que tenía el árbitro Rapalini de los jugadores de Nacional de todos los detalles. ¿Cómo no vas a saber que Carneiro es zurdo y que la está trayendo con la derecha para pegar el latigazo? ¿A vos te parece que se va a tirar cuando quedas frente al golero? Es absurdo pensar eso, es absurdo pensarlo. Si vos sabés que es zurdo, está acomodando la pelota, no está arrastrando el pie. Antonio, no está arrastrando el pie, está acomodando la pelota. Entonces, esas son las cosas que te vas acumulando. Ves la jugada, ves el replay, después escuchás el bar y después escuchás a los que saben, porque, a ver, yo soy un siempre aficionado del fútbol, pero escuchás a los que saben de esto y te explican. Terminó definiendo el bar. El árbitro que no cobró el penal es Antonio, que además dice, en reiteradas ocasiones, dice, chequeado no hay nada, chequeado no hay nada. Y una cosa, Martín, que tú decías 45 segundos. 45 segundos si sumás todo lo del final, porque después dice, el jugador está tirado, el jugador está caído. Si el jugador no quedaba caído, revolcándose para que frenen, ya lo había definido. Cuando él dice, está todo chequeado, no pasaron 45 segundos. Gustavo, y Nacional, en este caso, ¿con qué se quedaría conforme? ¿Con una sanción a todo el cuerpo arbitral? ¿Con una sanción a Antonio García? ¿O Nacional va por más? ¿Quiere remover algunas estructuras, por ejemplo, del colegio de árbitros? ¿Cómo estás, Mauro? Bueno, a ver, acá lo primero a mí, ustedes saben que yo fui uno de los que participé en las reuniones con el colegio de árbitros, donde fueron muy receptivos y la verdad, fueron muy receptivos de las críticas y aceptaron los errores arbitrales. Además, a mí me parece que tienen una oportunidad que deberían reconocer, más allá de lo que salió ayer diciendo que es un contacto menor, yo creo que eso será algo que tuvieron que sacar rápidamente para defender la decisión, pero creo que Nacional se merece que nos digan, que nos reconozcan el error. Por favor, de parte de los técnicos, yo puedo entender a los políticos, pero a los técnicos que forman parte del colegio. Después, la verdad, nosotros vamos a tener reunión directiva el lunes, vamos a discutir y no sé a dónde vamos a ir, hasta dónde vamos a llegar, pero nosotros queremos que sucedan cosas que no están sucediendo y por lo tanto, la verdad, no me animo a decirte cuál va a ser la medida, puedo llegar a tener yo mi idea en la cabeza, por momentos me siento como en el 2019, aquel día cuando de Cournet salió en la cancha de Fénix, por momentos me siento así y capaz que voy por ese camino, voy por una comunicación, voy por retiro de confianza, la verdad, no lo tengo claro todavía, me gustaría discutir con mis compañeros, si bien hemos estado en contacto todo el fin de semana a través de los teléfonos, creo que la reunión del lunes va a ser muy importante, pero no te descarto nada, Mauro, no te descarto nada. Gustavo Gabriel Popovitz, los que escriben en la página de AUTV las incidencias y la resolución son los del colegio de árbitro, los directores del colegio de árbitro, y lo que pone es, no existe infracción, el jugador atacante juega o balón y luego hay un leve y ligero contacto por parte del jugador defensor. A ver, Antonio García tuvo la oportunidad de verlo en el estadio, ahora los del colegio tuvieron 24 horas para verlo, y te están diciendo esto, o sea, a vos, ¿qué crees que es lo que está mal? ¿Los árbitros o la preparación de los árbitros? ¿Cómo evalúa Nacional la preparación de los árbitros, Máximo en Agú cuando fue hace quizás una semana hablar con el colegio? Bueno, justamente, uno de los puntos que se tocó fue la preparación, y a mí me dejó conforme la respuesta que me dieron con respecto a la preparación. Lo que está claro es que la preparación todavía no ha dado su fruto, claramente, y acá voy a un punto más, que no sé, vos me podrás corregir, pero cómo no se defendieron entre sí Matías de Arma y Antonio, antes del partido, y Jonathan Fuente, no nos olvidemos que también estaba Jonathan Fuente. Antes del partido decir, muchachos, ¿vieron que está el tema de los penales de Nacional, que hace ocho años no se le cobra ninguno? Vamos a tomar precauciones dobles, si llega a haber una jugada de penal, vamos a mirarla en detalle, cualquiera, llamame y la miramos entre todos, por las dudas, ¿viste? Para no quedar expuesto, ¿vamos a cubrirnos las espaldas entre nosotros? Porque yo si soy Matías de Armas hoy, yo no estoy yendo a buscar a la casa a Antonio, y decir, bueno, Antonio, ¿por qué no me dijiste que no le pegó mayada? Explícamelo, o sea, eso es lo que tampoco entiendo, si ahí lo que quiso hacer es dejar expuesto un compañero, o realmente, siempre hablamos del corporativismo, ¿no? Si agreden a uno un paro y me parece perfecto, porque es un compañero que está expuesto, y demás. Bueno, acá están exponiendo a un compañero. No, para mí no hay nada de eso de dejar expuesto a un compañero. Me sorprende que eso no suceda. Puede ser un error puntual, pero no hay nada seguro de dejar expuesto un compañero, y más conociendo a Antonio García, que es una persona que, la verdad, tiene buena relación con todos, es querido por todos. Entonces, eso lo descarto totalmente. Lo que sí también te digo es que, previo a cuando se hacen las preparaciones de los partidos, no se dice, hace ocho años que no se le cobra un penal nacional, vamos a mirarla dos veces. La verdad, yo creo que lo que se dice es, vamos a trabajar de tal forma, tal... Pero es una alarma nacional, ¿viste? Cuando se habla de alarmas nacionales. Cuando hay una alarma que es tan grande, porque no nos olvidemos que van ocho años y más de diez penales que no se cobran. Y yo te digo, capaz que para vos no hay diez, pero te aseguro que hay uno. Y si hay uno, ya está mal. Entonces, ese es el punto que creo que debieron haber hablado antes. No fueron 40 segundos, fueron menos de 40 segundos. Y lo más importante, vamos a verlo. Tenemos una herramienta nueva, muchachos. Hay que defender el uso de la herramienta, porque ahora le estamos cayendo a Antonio García, le estamos cayendo al VAR, y nos olvidamos de la herramienta que es el VAR. Es una muy buena herramienta. Hay que aprender a usarla. ¿Y sabés cómo es aprender a usarla? ¡Usarla! Llámalo y que lo venga a ver. ¿Sabés dónde aprenden los árbitros a usar la herramienta? Efectivamente, ¿la tocó Mayada? No, no la tocó. Vos que hablás de la preparación, ¿sabés dónde aprenden los árbitros a usar la herramienta? En los partidos. Porque no hay preparación en la semana. No sé lo que te contaron a vos, pero realmente no hay preparación en la semana de la herramienta. Entonces, no hay simuladores. Los árbitros, cuando hubo simulador, trabajaban 30 minutos por mes. ¿A vos te parece que eso es una preparación? ¿A ustedes también cuando salieron, le dijeron que le iban a hacer un curso para presidentes, para capitanes? ¿Le hicieron el curso en marzo? ¿Fue alguien de Nacional a hacer un curso? ¿No? Sí, bueno, todos esos puntos, vos sabés más que yo. Vos sabés que yo no... Era la primera vez que iba al colegio. Seguramente vos tenés mucho más información. Yo lo que digo acá, el punto es... Esto era penal. Por ejemplo, yo escuchaba temprano a Mauro decir si yo era Matías de Armas, yo no cobraba el penal. Me parece muy bien. Lo que deberíamos ver ahora es decirle che, Mauro, y ahora que lo viste 10 veces, ¿no te parece que fue penal? Y entonces, eso es lo que yo le reclamo que debió haber tenido esa oportunidad Matías de Armas. Porque Matías de Armas la vio una sola vez. Y además la vio mal, porque creyó que Mayada le pegó la pelota. ¿Demos la oportunidad a Matías de Armas de verlo de nuevo? No, no existe. Y después, bueno, detallecitos como, por ejemplo, eso viene Polenta, viene Polenta, viene Polenta. No sé quién lo dice. Capaz que fue el cuarto, capaz que fue un línea. Ahora, ¿qué tenía miedo? ¿Que le clavara un cuchillo por la espalda a Polenta? Iba a protestar, iba a hacer algo. Y vos ves que hay como una cosa... La verdad, ese minuto para mí es fatídico. Es fatídico en lo que fue el manejo del partido. Es mi opinión. Porque fue un descontrol. El árbitro le dice al VAR, no, juega balón, Antonio juega balón. En vez de informarle del VAR a él, no, Matías, no juega balón, es al revés. Entonces, la verdad, estoy absolutamente sorprendido de lo que sucedió. Me parece que, bueno, que se convierte en un error de apreciación, un error de apreciación lo convierte en un error. Porque todos mirando y nadie se corrige entre sí. Parecía que no se escuchaban. Parecía que no se escuchaban uno al otro. Pero bueno, nosotros estamos tratando de pensar. En este momento tratando de pensar. Y mañana va a ser un día muy importante para nosotros, para pensar cómo seguir con esto. Gustavo, no solamente que te estamos escuchando, te estamos viendo y se te nota no solamente sorprendido, sino además molesto con el arbitraje. Pero no solamente a vos, a otros dirigentes de Nacional, que además de acumular este error, si uno revisa hacia atrás, ve que también desde hace un tiempo vienen cuestionando las actuaciones de los árbitros. Entonces, ¿ahora entendés un poco más a Rublio cuando ponía estados de WhatsApp y se quejaba porque él sentía que a Peñarol también lo perjudicaban? ¿Sentís que lo podés entender un poco más? No, ¿sabés lo que yo entiendo siempre? Entendí a aquellos que se sienten perjudicados que puedan decirlo. Después están los métodos y las formas. La forma que vos decís de WhatsApp agresivo con palabras hirientes hacia las personas, no lo comparto en absoluto. Mi camino y el camino de Nacional va a ser otro. Va a ser ir a los ámbitos, como hemos hecho hasta ahora, ir a los ámbitos que corresponde y decirlo públicamente cuáles van a ser las decisiones. Pero no por el camino ese que tú me decís. Que además tampoco fue efectivo, ¿no? Tampoco fue efectivo porque se pasó todo el año diciendo eso y perdió el campeonato igual. Bueno, Gustavo, él dice que también pierde el campeonato porque los árbitros de repente no fallaron a favor como entendía él que tenía que fallar. Y Rulio dijo en algún momento, corregíme si me equivoco, que inclusive tenía un video preparado e iba a ir a la Conmebol. O sea, iba, no sé si por los carriles normales, pero quería hacer sentir su queja. Por eso te digo, vos hoy del otro lado del mostrador capaz que decís, che, mirá, puedo entender algo de lo que puso. De vuelta, Daniel, yo entiendo que la gente se queje cuando se siente perjudicado. Los métodos que usó Rulio yo no los comparto. Nosotros vamos a tener nuestros propios métodos. Vamos a otro tema que sucedió también porque es un punto muy complicado que ocurrió. ¿Qué les pasó en el trayecto? Sé que vos no tuviste, pero sí tenés la información de tus compañeros. ¿Qué les pasó al trayecto del Omnibus desde que salió del hotel hasta que llegaron al campeón del siglo? Porque también Nacional está molesto y el presidente Nacional también habló con el ministro del Interior. Bueno, ese es un tema que tiene varias partes, ¿no? Tiene varias partes. Que arranca en la planificación de los clásicos, ¿no? Que nosotros pedimos una reunión con el ministerio, a lo cual después el ministerio optó por invitar también a Peñarola a esa reunión y se habló. El ministerio hizo una sugerencia clara, concreta, sencilla de ejecutar y hubo una de las partes que prefirió no cumplir con la sugerencia, claramente. Entonces, todo lo que suceda después que el ministerio te hace una sugerencia y vos no aceptás, bueno, eso es todo responsabilidad del que la decide. Eso como primera cosa que te quiero decir. Claramente hubieron piedras antes del partido, en el trayecto, hubieron petacas durante el partido y piedras después del partido. Entonces, creo que es un tema que hay que analizar, los responsables se tienen que hacer responsables y las autoridades tendrán que tomar las medidas que tengan que tomar. Las que sean futbolísticas o a través de la AUF y de los vedores, las que sean de la policía, lo que quieras. Pero eso creo que hay que hacerlo. La verdad, lo que sucedió, yo no estaba ahí, pero mis compañeros sí, me mandaron los videos, tuve oportunidad de hablar con los que allí estuvieron y la verdad que la pasaron mal, porque en el trayecto pasaron por el medio de la hinchada de Peñarol y no se tomaron las precauciones que había que tomar. Y la salida, la misma historia. Entonces, creo que son cosas que hay que preocuparse y tratar de que no sucedan más. ¿Cómo? No lo sé, no soy especialista, pero creo, creo que un primer paso sería aceptar las sugerencias de los encargados de la seguridad del Uruguay. Ahora, Gustavo, en la salida, o sea, Nacional, ¿por qué demora, lo que tengo entendido, cerca de 25, 30 minutos en irse todo el Omnius y que eso hizo que las puertas del campeón del siglo no se abrieran durante 40, 45 minutos? ¿Por qué demoraron? Bueno, primero te corrijo porque se abrieron igual, se abrieron igual, están las pruebas que se abrieron. Porque no, no, ¿sabes por qué te lo digo? Entiendo que la demora fue por el antidoping, por el antidoping, pero de vuelta, pero Mauro, vos no me podés echar la culpa a mí, que yo demoré. Me tiran las piedras a mí y vos me querés echar la culpa a mí, estamos todos locos. No, 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 yo lo que te digo, no es la culpa a vos, lo que digo es que el operativo planificó mal, porque si se tiene que ir el Omnius de Nacional, se tiene que ir inmediatamente y después abrir las puertas del campeón del siglo para que salga la gente. Lo que sucedió es que el Omnius de Nacional estuvo más tiempo, no sé por qué, no es que te esté responsabilizando o esté responsabilizando a Nacional, lo que digo es que hay una descoordinación, porque si hay un equipo visitante que se tiene que ir inmediatamente, lo que no interpreto es por qué no se fue. Por lo del control anti-doping. Claro, pero el control anti-doping son dos jugadores. O sea, lo que me dicen a mí... Lo único que se puede decir es por qué no se fueron los jugadores. No se fueron, no se fue el Omnius y los del control anti-doping después, cuando saliera toda la gente del campeón del siglo, a eso me refiero. Sí, la verdad que con el ambiente como estaba, lo que había sucedido a la ida, lo que había sucedido durante el partido, pensar que dejar en dos jugadores nuestros que salgan solos después, la verdad, no sé quién lo decidió, pero yo estoy de acuerdo en esperar. Yo no voy a dejar dos jugadores míos de mi equipo en un lugar que estaba siendo hostil a la ida, en el medio y al final. La verdad, yo no lo haría. Yo trataría de que fuéramos todos juntos. Gustavo, te hago dos preguntas en una. La primera, ¿qué opinión? Recién dijiste, no estuviste en el campeón del siglo. ¿Qué opinión te merece la foto que anduvo circulando de León antes del partido con Rubio y con Ayrre, allí conversando? Y si te consta que también de León antes del partido habló con dirigentes de Nacional. Si pasó. Mirá, te digo, primero lo de la foto, a mí me parece que hay que separar la realidad de lo que muestra la foto. Que vos saludes a un dirigente, al técnico, está todo bien. La verdad, en el momento en el que estamos, más vale serlo y parecerlo. No había necesidad de exponerse de esa manera. También es verdad que fue al vestuario de Nacional, o por lo menos se lo cruzaron algunos en los pasillos. No sé si hablaron, porque no tengo el dato, pero sé que se lo cruzaron. Yo no lo hubiera hecho, pero bueno, yo no creo que esa charla haya influido en nada. Para mí no influyó en nada, pero yo no lo hubiera hecho, nada más. Más cosas para preguntarte también de esto. Peñarol saca un comunicado hablando un poco del operativo, pide una reunión nacional. ¿Hace algo parecido por esto o ya hablo directamente con el ministro? No, no, el presidente ya habló con el ministro, pero bueno, no sé, la vez pasada cuando nosotros pedimos la reunión, el ministro invitó a Peñarol. Capaz que ahora nos invitan también, no lo sé. La verdad que no tengo claro eso, pero sé que Alejandro ya habló con el ministro. Bien. Recién mostrábamos nosotros lo que fue la llegada. Algo importante, porque la verdad que nuestra cámara estaba ahí. La llegada... Me parece que acá el gran punto de crítica hacia el ministerio es ¿a quién se le pudo haber ocurrido que un ómnibus de un equipo visitante va a pasar por un lugar que ni siquiera está con una distancia importante? Ustedes miren esto. No, no, fue... Primero que el ómnibus viene por el mismo camino en el que van todos los hinchas de Peñarol, que es la misma ruta, la única ruta que hay para poder llegar. Pero ahí no se alejó a la gente. O sea, lo único que hizo fue muchachos, no crucen, quédense en la vereda. Es ahí el punto de mayor exposición. Pero fue tan así, que además lo que no se interpreta es ese punto de control, ¿por qué no fue en el principio de la ruta 102? Mauro, para evitar todo eso. Nosotros lo estábamos viendo desde arriba. Exacto. Es insólito lo que pasó. O sea, el tema de los botellazos, los piedrazos, que hayan roto algún vidrio, etcétera, etcétera, fue leve para lo que podría haber sido. Y no estoy diciendo que haya sido leve. Digo para lo que podría haber sido. Es imposible de explicar que los hayan dejado a 5 metros del ómnibus. Esta es la cámara, a ver, es un video de adentro del ómnibus. Donde se ve algunas cosas que van impactando. Sí, pero Martín, te aseguro que ahí no se termina de observar la cantidad de gente que había hacia atrás. Era impresionante. Claro, uno desde acá lógicamente entendería que una solución ejecutable plenamente es ese mismo cordón ponerlo 40 metros más atrás. Pero no, pero... Por lo menos en el momento en el que llegue. No hay que ser un experto en seguridad para eso. Estaba clarísimo y el ómnibus de Nacional estaba esperando que le dieran la orden cuando todos veíamos que lo iban a llenar de cosas. Insólito. Aparte, sacando el fútbol del foco es el que asume el mayor riesgo es el que viene manejando el ómnibus. Que en realidad es un empleado de la empresa que es el que está más expuesto porque viene de frente a todo lo que le van tirando. Y el tipo está laburando. Y una cosa... Si yo tengo que ver... Si yo no tengo... Ahí cuando está de costado, Daniel... Ahí están todos laburando también. Los pobres están en laburo. Pero el vidrio más grande... No, no, lo entiendo. Estamos expuestos al chofer de lón. Y es el que tiene que estar atento además a doblar... Claro, a toda la maniobra, a todo. ...a frenar y todo esto. Pero no, pero aparte... Lo otro que nos decía la gente que estaba en el ómnibus es que durante toda la ruta 101 iban entre los autos y como la gente de Mediaron iba que en algún momento iban lentos y claro, la gente de Mediaron estaba como también tocándole o golpeando el ómnibus. ¿Fue así, Gustavo? ¿Ves todo? Mirá, Martín, yo esta vez no fui pero fui a otras oportunidades y siempre fue así. El tema es cuando... No hay mucha opción. Igual la gente que está en la ruta te gritan y todo. Es típico, como dijo Alejandro también, tipo Copa Libertadores en el trayecto. El problema es cuando vos llegás que están todos amontonados porque ahí el comportamiento es diferente. En la ruta son como grupitos más pequeños. Porque cuando llegás ahí hay miles de personas que están esperando para entrar con un cerco y ahí empiezan... Y entonces el anonimato es mayor y las piedras empiezan a venir. Y la verdad, la vez pasada también nos tiraron. Lo que pasa es que no le pegaron. Esta vez le pegaron. Pero siempre fue así, la llegada fue complicada. La única vez que no fue así fue en el primero, que te acordás que fue, parecía que íbamos a Bosnia, ¿no? Había tanquetas. Porque había tanquetas la primera vez que fuimos. Entonces, esa vez no pasó. Pero después las otras veces pasó. Pasó. Entonces, la verdad, creo que esas son cosas que hay que mejorar, que se pueden controlar, son fáciles de controlar y hacen al espectáculo también, ¿no? O sea, no puede ser que estas cosas sucedan cuando vos querés decir, bueno, yo quiero hacer el partido en mi cancha, ¿no? La fiesta del barrio, precioso, pero no tenemos la mínima seguridad para los actores que van a participar de ese espectáculo, ¿no? Lo que te pregunto, Gustavo, es, en estas condiciones, ¿vos ves viable que se siga jugando en el escenario de cada uno? O definitivamente, después de lo que pasó, lo mejor sería ir al estadio? Yo mi opinión ya la di hace mucho tiempo, pero claramente las cosas han ido empeorando, ¿no? Va todo empeorando. Si queremos realmente la fiesta con las dos hinchadas, que es lo lindo, hay un tema de lugar físico. El lugar en el que está el estadio Peñarol genera estas complicaciones. Los accesos son complicados, la gente estaciona en la propia ruta, si vos mirás, ves que los estacionamientos son filas de autos por las distintas rutas de alrededor y complica la llegada y complica el procedimiento para que vayan hinchadas visitantes. En el caso del Gran Parque Central pasa lo mismo, estamos en el medio de la ciudad y complica los operativos y todo lo demás. Entonces, si realmente queremos que vuelva la gente de verdad, de verdad, si de verdad querés que sea un espectáculo con dos hinchadas, creo que la respuesta es única. Después empezamos con el folclore, que te llevo a mi cancha, que dame las entradas, que vení, que no me invitaste, que no voy, precioso. Pero si vos querés que vayan las dos hinchadas, hay un solo lugar hoy que da esa seguridad. De lo contrario, seguiremos así. Y a ver, el clausura se va a jugar así, vamos a jugar en nuestra cancha sin visitantes, no hay ninguna duda de eso. Quizá para el año que viene se pueda rever y capaz que en ese momento el Ministerio, en lugar de sugerir baja línea firme, o quizás los involucrados aceptan las sugerencias de quienes son responsables de cuidar a todos los uruguayos. ¿Te gustó el equipo? Porque no hablamos nada del partido en sí. Bueno, a ver, yo creo que los primeros minutos tuvimos complicados, Peñarol nos arrinconó, tuvieron dos jugadas de gol, la volea de Silveira y el cabezazo de Sequeira, pero después de eso creo que Nacional controló el partido con su estilo, con su estilo vertical, jugando con 2-9, tratando de buscarlo, salteando alguna línea, que bueno, que ha sido muchas veces una herramienta que ha usado Recoa, pero las dos jugadas más importantes de Nacional en ese primer tiempo, que son el penal no cobrado y el tiro en el palo de Mauricio, son jugadas que vienen hilvanadas desde atrás, una sale con Ginele, la otra creo que sale con Zanabria, y bueno, cuando pasa por los pies de Mauricio que juega otra cosa, se ven buenas cosas. Creo que por ahí anduvimos, y después en el segundo tiempo, no recuerdo tiros al arco de Peñarol hasta el minuto 40 y pico, y la jugada del desborde que viene con el centro atrás y que generó peligro, Nacional empujó, tuvimos varias veces a Polenta cruzando la mitad de la cancha y todo Peñarol esperando, creo que el segundo tiempo estuvimos mejor, pero bueno, faltó un poco de fineza en el último tramo de la cancha como para generar peligro, porque tampoco tuvimos nosotros, excepto una de Ventancur, no tuvimos grandes chances. Por lo tanto, creo que al final, exceptuando lo del penal, el cero a cero estaba bien. Siendo bien claro y sincero como lo sos, Gustavo, cuando te enteraste de la alineación de Nacional, ¿te sorprendió algo de lo que había puesto del chino? Por ejemplo, Anthony de lateral izquierdo, o que de repente apareciera Galeano como titular, o alguna otra cosa, ¿algo te sorprendió? No, no me sorprendió porque a mí me parece que este es el equipo, si eso que quieren todos, porque se desesperan con la cantidad de cambios que hace Recova, si querés, la base que se ha repetido es esta, el caso de Baez, creo que el chino se jugó por Anthony, por el momento que estaba pasando, por esa, bueno, esa varita mágica que tiene, que lo ha hecho convertir, por ejemplo, goles importantes en minutos finales, y bueno, por ese temple que tiene Anthony, creo que fue por ahí que fue el cambio, porque Baez, para mí Baez es un jugador clásico, siempre anduvo bien en los clásicos, ha hecho goles clásicos, tiene experiencia, o sea que cualquiera de las dos alternativas son válidas para ese equipo base del chino, y Galeano había arrancado de titular, está muy bien conceptuado por el cuerpo técnico, y puntualmente había salido en algún partido por estrategia, pero creo que no, que no me sorprendió, creo que era el equipo que la mayoría teníamos en la cabeza, se hacía algún cambio, algunos preferían un 5 más marcador que acompañara Sanabria, otros no, en fin, pero creo que el equipo a mí me gustó, me gustó cómo superamos esos 15 minutos que fueron duros, porque Peñaló le atacó con dos jugadas muy claras, y bueno, tener a Manotas también en el arco que da muchísima seguridad, nos salvó de no recibir un gol en esos minutos, pero después del minuto 15 la verdad, lo miré muy tranquilo hasta el minuto 21 que me caliento con el penal, pero lo miré tranquilo, no sentí en ningún momento la superioridad de Peñarol, y bueno, después cuando Peñarol saca a los dos goleadores, saca a Leo y Fernández y a Sequeira, dije, ya está, no tienen planeado hacernos un gol, entonces, punto, acá era 0 a 0 o ganábamos 1 a 0 nosotros. Ahora Gustavo, se desprende de tus palabras y seguramente también te ha molestado, no te ha caído del todo bien que se critique la rotación por parte de Recova, pero también es cierto que por esa rotación hoy están a seis puntos del líder del campeonato, y me parece que es un dato como para tener en cuenta, ¿vos te ha molestado que se critique tanto cambio en el equipo? No, lo que pasa es que cuando se critica la rotación para criticar al técnico directamente, digamos, con conceptos que a veces buscan desestabilizar, sí, me molesta, pero era muy raro decir, hizo diez cambios y comparaban contra un partido en la altura, ya, me agarré un partido en la altura, el partido en la altura con el partido anterior, no tiene nada que ver, el partido siguiente en la altura, no tiene nada que ver, entonces sí, hay diez cambios, pero creo que el chino tiene una base que la vamos a empezar a ver, la vamos a empezar a ver, y con respecto a lo que tú decís de perder los puntos, más allá de que puntualmente algún partido como fue el de Progreso merecimos ganar, creo que los otros dos fueron justos empates, no podemos probar que si jugaba con los otros jugadores ganaba los partidos, es imposible de saberlo, porque capaz que ponías contra Liverpool y le ganabas y quedaban cansados para el siguiente partido que era por Copa Libertadores, entonces, yo lo que trato de analizar es, el chino tenía un primer objetivo del primer trimestre que era entrar en la fase grupo y lo hizo, y empezó el campeonato uruguayo con un fixture más complicado y el único equipo con doble competencia de verdad es el equipo de Nacional, y va invicto, estamos a seis puntos al primero, no es lo que esperábamos, no es lo que esperábamos, pero está invicto y fue el único que tenía doble competencia, ahora van a empezar los otros a tener doble competencia, vamos a ver cómo se manejan, si realmente tienen todos los puntos ganados o empiezan a perder, y también el fixture, no podés, Peñarol tuvo un fixture con equipos que no han ganado, y nosotros jugamos contra el último campeón, que cuando jugamos nosotros contra Liverpool, no solo era el último campeón, había ganado la Supercopa, nos había eliminado de la Copa Uruguay y venía con viento en la camiseta, hoy capaz que es otro Liverpool, pero ese día era el Liverpool campeón uruguayo, jugamos contra un defensor que cada vez juega mejor, se ve claro que cada vez juega mejor, no es una sorpresa el partido que se hizo en el Francini, entonces bueno, nosotros creemos que a partir de ahora las condiciones van a ser las mismas para todos, doble competencia para los que estamos participando en torneos internacionales, y la segunda parte del fixture, así que bueno, con mucha confianza en el trabajo que hace el chino, yo trato de evaluar eso, y después la verdad los resultados, tenía que entrar a la fase de grupo, entró, contra quien quieras vos, porque ahora me van a decir Daniel que le encanta decir Puerto Cabello y como es Always Ready, pero bueno, pero era con lo que nos tocó jugar, punto, y es el único equipo uruguayo que ha pasado esta fase, siempre ha sido nacional, bueno, pero lo que pasa es que llegaste, Gustavo, llegaste a esto producto de lo que te pasó el año pasado, ¿no? Digo, si hubieses peleado el campeonato, capaz que no te tocaba entrar en la repesca, y usted también era directivo, exacto, sí, también hay que parar la de pecho, ¿no? Y sí, bueno, tocó y la pasamos, ¿está bien? No, claro, ¿cómo no le vamos a poner el pecho? Le pusimos el pecho y la pasamos, y es el único equipo uruguayo que ha pasado estas fases, nunca nunca un uruguayo entra en grupo, yo no quiero entrar en chicanas, pero acá nadie desmereció el pasaje de Nacional en Copa Libertadores, o sea, le tocó a Porto Cabello, lo pasó, le tocó al Vreddy, lo pasó, capaz que sufriendo más de lo que uno podía esperar, pero pasó, lo que también digo, así como hay mucho mérito de recoba, de Nacional, de ustedes, de meterse en fase de grupos, económicamente, futbolísticamente, etcétera, creo que perder seis puntos de 18 diputados, me parece una cantidad excesiva de puntos perdidos. Absolutamente, yo creo lo mismo, pero de vuelta, tenías un primer objetivo que era entrar a la fase de grupo, y el segundo, con un fixture más complicado que el resto y con doble competencia, bueno, vamos a ver, esto es largo, acordate que los campeones de la apertura después no salen campeones uruguayos, eso ya lo he dicho y el año pasado tuviste el ejemplo, o sea que falta, falta, hay que jugar, hay que terminar en la apertura primero, primero terminar en la apertura, intermedio, jugar en clausura, creo que tenemos muchas cosas por delante y además Nacional tiene un objetivo muy importante o una zanahoria muy importante que es el Mundial de Club, y que el miércoles, porque ahora hay que dar vuelta a la página, yo, hay que dar vuelta al tema de este penal, dejémoslo con los dirigentes y que los jugadores se tienen que concentrar, los jugadores y técnicos se tienen que concentrar en el miércoles, tenemos el partido más importante que es contra Libertad, nuestro rival directo para poder pasar octavo, ahí está nuestro, entonces, acá hay que, ya está muchachos, ya terminó, terminó el clásico, empatamos 0 a 0, no nos cobramos penal, punto, estamos recalientes, tenemos la vuelta, el miércoles hay que ganarle la libertad, el miércoles de vuelta la hinchada nacional va a copar el Gran Parque Central como lo ha hecho siempre y salir a ganar, entonces, creo que tenemos objetivos muy interesantes por delante como va a estar llorando sobre la leche derramada que son seis puntos, dos partidos, insisto, con Defensor, que para mí es un equipo que juega muy bien al fútbol y con Liverpool, que era el campeón uruguayo, contra el Progreso, ese equipo que va segundo, que va segundo y si gana, queda primero con Peñarol, atento, resulta que Progreso, el equipo con el que empatamos, alcanza al Bayern del Uruguay, con ese razonamiento de Progreso, te tengo que decir que Liverpool todavía no va a ganar un partido. Por eso, pero cuando nosotros jugamos, era la primera fecha, era campeón uruguayo y campeón de la Supercopa, los últimos dos campeonatos oficiales del Uruguay, cuando jugamos nosotros, Liverpool era el campeón. Pero mirá que, como decís vos, en todos los chicanas del Bayern del Uruguay, hasta ahora, bien invicto, ganó la mayoría de los puntos, salvo el Clásico el otro día, pero ha hecho mejor campaña que Nacional, bastante mejor. Sí, pero te acordás que, yo te reclamé, que dijeras que jugó contra Cerro, Rampla, Miramar, ¿qué más? Cerro Largo, Cerro Largo. Con todo respeto, ¿no? Fíjate los puntos que tienen esos cuadros. Está bien, no, no, vale, ahora, todos los puntos valen, no importa contra quién, todos los puntos valen. Muy bien, muy bien. Absolutamente. Gustavo, gracias por tu tiempo, como siempre, y cierra Juanjo allí desde Punta del Este. Igual, déjame decirte una cosa, porque viste que hoy estuve muy enojado y no me dejaste meter ni una. No, al final terminaste. me decía un amigo, si no iban a cambiar el, claro, porque si no iban a cambiar el nombre del programa, digamos, que sea solo punto, porque si es penal y hay alguien de nacional, imposible. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Interesante lo que plantea. Mi Goldano me la pasó esa. Muy bien, muy bien, era buena. Gracias, Gustavo. Así que te agradezco que me hayas invitado a un programa que tiene la palabra penal. Gracias, gracias, Gustavo. Juanjo. De nada, Gusto. Gustavo, ¿qué tiene Santander? Al hincha de nacional le preocupa porque ya tuvo dos lesiones y es una contratación que por lo menos el partido, por ejemplo, con defensor que entró en los pocos minutos le dio el empate a nacional y mostró cosas interesantes como una pieza de recambio ahí en ataque. Sí, no tengo claro, pero creo que se sintió algo del aductor en entrenamiento y bueno, por eso, por precaución lo dejaron afuera del plantel del domingo. Esperemos que no haya sido grave, que sea siempre una molestia y que pueda estar para el miércoles. Pero sí, es una hoja muy importante. Santander es un jugador con muchísima experiencia, que se mueve muy bien en el área y que tenemos mucha expectativa en el año. Ahora, ¿preocupa eso de dos lesiones ya en el inicio? Y bueno, viste que hay jugadores que por su edad, por su tiempo, por su característica, un físico tan pesado como es el de él, a veces puede ser que sea esa la razón, pero bueno, creo que estamos todos trabajando a nivel de la sanidad para que Santander esté bien. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias de poder escucharte y nos cambiaste el nombre del programa. Así que Gustavo Mosa estuvo con nosotros en punto. ¿Está bien así? Ahora sí. Gracias. Gracias. Ahí estaba Gustavo Mosa del directivo Tricolor.